Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. Necaxa clausura 2023, cuando juegan, alineaciones y donde ver el juego de la fecha 17. El partido entre el Toluca y el Necaxa está programado para que se lleve a cabo el domingo 30 de abril a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho partido será el séptimo de los 9 partidos que siempre se disputan en cada jornada del Torneo Clausura 2023. Ambos equipos se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. Sumado a lo ya mencionado, el encuentro será el primero de los tres programados para ese día. Por lo tanto, podría decirse que será el duelo que abrirá las acciones de dicha fecha y del último día de la fase regular. Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, este fin de semana marca el cierre de la temporada regular del Torneo Clausura 2023 y ese domingo es el día que tiene programados los tres últimos encuentros de dicha etapa. Además de eso, está de más decir que los choriceros parten como los favoritos, pues todavía tienen la posibilidad de meterse a la liguilla de forma directa. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir a la bombonera para ver las acciones entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Andrés Guillini podrán seguir las acciones del encuentro a través de la señal de 2DN. Dicha cadena tiene los derechos para pasar los partidos del Toluca como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Estas son buenas noticias para los aficionados de ambos equipos, pues de acuerdo a la página oficial de la Liga MX, el encuentro se podrá ver por la programación abierta. Esto no debería sorprender del todo, pues casi todos los partidos del Toluca en esta temporada han sido transmitidos por la TV abierta. Posibles alineaciones Toluca, Thiago Boulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Fernando Navarro, Sebastián Saucedo, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Maxi Araujo, Edgar López y Carlos González. Necaxa, Hugo González, Alexis Peña, Fabricio Formigliano, Juan Segovia, Agustín Oliveros, Juan Domínguez, Vicente Paachi, José Esquivel, Rogerio Cortés, Ricardo Mondial y Edgar Méndez. Para este duelo definitorio, la directiva de Los Diablos planea que La Bombonera luzca sus mejores galas. Es por eso que, con motivo del Día del Niño, lanzó una promoción para que todos los niños tengan acceso gratis al estadio para presenciar el partido contra Los Rayos.